Hola amigos, si después de un tiempo uno se habitua al claxon, esto es verdaderamente otro mundo. Esto representa The Incredible India. Lo escuchas, ¿eh? Todas las veces, todas las veces, todo el tiempo. Estamos saliendo del Palacio del Viento con mi fantástico guía de turistas. Namaste, hola. Namaste. Y venimos arriba a esta pedorreta llamada Tuk Tuk. Miren, miren qué cosa. Miren los cacahuates. Es lleno de color. Miren, aquí está enfrente el palacio. Aquí está enfrente. Estoy muy feliz. Se los quiero compartir. Bueno, les mando un besito. Bye.